Tras el incendio que consumió esta semana una fábrica de papel en Villajuana, los vecinos de la zona temen que el inmueble se derrumbe en cualquier momento sobre sus viviendas. Héctor de la Cruz conversó con ellos y nos cuenta más. Tras haber vivido el pánico que les generó el siniestro la madrugada del pasado 13 de enero en la fábrica Industria del Sobre Dominicano, los residentes de la calle Moca de Villajuana viven ahora con un constante temor. Aseguraron que el fuego provocó daños a sus casas y dejó un deterioro severo a la fábrica, cuyos muros podrían derrumbarse sobre sus viviendas. Estamos en peligro con la pared porque está cuarteada y varias viviendas tienen la pared cuarteada y queremos que cuando se normalice se retire otra pared que no sea esa misma porque esa pared está torcida, incluso el siniestro está por acá de este lado, la lucina. La cocina mía está que yo cocino y es así, mi mamá una señora inválida no duerme, no me deja dormir, la cocina está toda agretada, el baño y uno paga un sulto grandísimo, este humo me está afectando a mi mamá y a mí. En la zona residen más de 10 familias que afirmaron que luego del voraz incendio se les dificulta dormir ya que muchos residuos llegan a sus patios. Eso ahí arriba está desbaratado, eso puede caer en cualquier momento para acá, si cae para acá lamentablemente el caso todito lo vamos a pasar. Como que se nos tome en cuenta que hay tres patios ya afectados, se está cayendo la pared para aquel lado, la garganta todo del humo. Los vecinos dicen reconocer el aporte que ha hecho la fábrica a la zona y por tanto les gustaría que la reconstruyan pero sin afectarlos. Los vecinos indicaron que ni el propietario de la industria ni las autoridades se han acercado a ellos. Los denunciantes pidieron a las autoridades visitar sus hogares y así poder comprobar la situación. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Un hombre denunció hoy que fue supuestamente agredido por un agente policial estando en custodia luego de tener un accidente. Alega que recibió varios macanazos provocándole una fractura en su único brazo ya que el otro le fue amputado hace 10 años por un accidente eléctrico. José Lito Ramos, de 44 años, dijo que recibió los supuestos golpes en el destacamento N1 de Villamella. Afirmó que luego de recibir los golpes estos no le permitieron tener ningún contacto con sus familiares porque tuvo que amanecer con el brazo fracturado. Un policía llamado Teniente Mendoza salmó en discusión conmigo, me dio una galleta, luego se entró para la oficina, sacó una macana y me entró a macanazo y me rompió el brazo en la domicilidad. Yo quería grabar en el celular y no quiso que yo grabara en el celular. Yo iba a comenzar a grabar y no quiso y me quitan el celular y me dieron esa galleta grandísima. Y después me dieron con esa macana, durísima. Ramos indicó que fue a asuntos internos de la Policía Nacional para realizar la denuncia pero que no recibió el trato que esperaba, por lo que pide la intervención del director de la institución del orden. Apresan a dos jóvenes que presuntamente le quitaron la vida a un brazo de la policía en un hecho que ocurrió la tarde de este sábado en La Vega, cuyas circunstancias son investigadas. Además, a los presuntos homicidas se les ocupó un arma de fuego que portaban de manera ilegal con la cual cometieron la acción criminal y dos chalecos antibalas. Misael Corniel Polanco, de 20 años, y Elvis Robles Alevante, de 18, fueron apresados por el homicidio del brazo Robinson Hill, de 24 años, quien falleció a causa de heridas de balas en distintas partes del cuerpo. Detienen a tres hombres y a dos mujeres a quienes investigan por ocupárseles miles de pesos en efectivo que al ser verificados resultaron ser falsos, cuya labor policial se produjo en La Vega. Los detenidos son Miguel Ángel Pérez, de 50 años, Chino Ramón García, de 45, Rosa Marte, de 26, Caterin Elizabeth Pérez, de 25, y Graylin Scarlin Torres Santos, de 20, quienes residen en la ciudad de Santo Domingo. El dinero falso que le fue ocupado al grupo estaba distribuido en billetes de 2,500, 500, 100 y 50 pesos, respectivamente, y que ascendían a una suma de pesos, alta de pesos dominicanos. Internos recluidos en la cárcel Juana Núñez de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, realizaron un motín supuestamente porque no le entregaron los celulares como cada fin de semana. Según nuestro corresponsal Félix Lantigua, las autoridades del recinto penitenciario en el municipio no han explicado a los medios las razones reales de la protesta. La conferencia del Episcopado Dominicano conmemora los 100 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia, con el establecimiento del año centenario del 15 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2022. En la carta pastoral, los obispos recuerdan la historia de la aparición de la imagen de la Virgen de la Altagracia al explicar que a través de una jovencita, llamada La Niña, centró sus aspiraciones no en los adornos que embellecen la juventud, sino en el amor y la devoción a la Madre del Cielo, quien en sueños se le había dado a conocer como la Altagracia. Que la Virgen de la Altagracia interceda por todos los enfermos de COVID-19, por los más vulnerables, por los que se sienten deprimidos, por los que han perdido el trabajo con el que mantenían su hogar, por los que cada día salen a buscar el sustento de su familia, y que también interceda por todos los inconscientes, a quienes no les importa ni la salud de los demás, ni el orden en la sociedad. El 21 de enero fue declarado Día de Fiesta Nacional y Religiosa en todo el territorio dominicano bajo el gobierno de Horacio Vázquez, siendo arzobispo Monseñor Alejandro Noel. El Banco Central pronosticó que la economía dominicana podría crecer este 2021 un 6%, una cifra superior a su ritmo potencial en un contexto de estabilidad de precios y de fuertes fundamentos macroeconómicos. Este domingo la entidad financiera difundió un documento con los retos y perspectivas de la economía para el 2021, destacando que el crecimiento de esta será gracias a la acción coordinada de las políticas monetarias y fiscal y su apoyo continuo a la demanda interna junto al restablecimiento progresivo de la actividad económica en los sectores productivos y la eventual implementación en el país del programa de vacunación contra el COVID-19. Los ministros de Industria, Comercio y Mipimes, Victorito Bisonoy, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, sostuvieron una reunión donde acordaron mejorar los procesos de permisos con énfasis en zonas francas y estaciones de combustibles. De acuerdo a un comunicado, el encuentro fue realizado con el objetivo de cumplir con los compromisos del gobierno de eliminar la burocracia. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnott, informó que ofrecerá asistencia técnica a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca y la de Boca Chica a fin de garantizar en el corto tiempo agua potable y saneamiento de esas demarcaciones. Durante sendos recorridos con representantes de ambas entidades, el funcionario pudo verificar el colapso en que se encuentran las instalaciones de estas demarcaciones, por lo que de inmediato se puso la disposición junto a su equipo técnico a fin de elaborar un plan a corto, mediano y largo plazo para dar respuesta al problema. Para este lunes se prevé un ligero incremento de la humedad sobre el país debido a la aproximación de un débil sistema frontal al noreste de la isla y a la incidencia de una vaguada. Por tal razón se producirán nublados ocasionales con chubascos aislados desde horas de la madrugada hacia algunas localidades de las regiones noreste, la llanura oriental y la cordillera central. Temperaturas estarán agradables durante la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en zonas de montañas y los valles del país, con algunos eventos de nieblas y neblinas matutinas. Vemos la pregunta de Twitter de esta noche, ¿cómo ha visto la situación en la ciudad luego de que la movilidad se autorizara hasta las 3 de la tarde, los fines de semana? Ustedes han respondido con la etiqueta Opina S&N, veamos aquí algunos de sus comentarios. Héctor Oleaga, sí, la movilidad ha mejorado, esta medida ha quitado presión a los conductores, el mayor tiempo de movilidad ha permitido organizarse para llegar a sus destinos. La presión no es buena consejera. Mientras que Franklin Rafael, ese toque de queda no está dando resultado los fines de semana, solo hace que se creen más aglomeraciones por el corto tiempo. Mientras que Jeremy, la he visto bien, pero sabemos que la gente está haciendo lo que le da la gana. Cientos son arrestados porque aún con las restricciones desafían a las autoridades bebiendo y aglomerándose en las calles de los barrios. Y yo pregunto, ¿en qué idioma es que entienden? Dice él, Lex García. Es verdad que hay que castigar esa actitud, pero el castigo debe ser proporcional al delito y sobre todo más que castigar, debe corregir y evitar que eso pase nunca jamás. Gracias por sus comentarios. Vamos a una breve pausa. Regresamos en breve. ¡Fuerza!